¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hace un par de lágrimas, ¡terra! ¡Vamos, chau! ¡Vamos! ¡Ponele toda la locura de Venceal esta tarde y disfrutá con el programa de TIC 3 en MUSIC! ¡Dale, po! 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 ¡Ponele! ¡Dale, po! ¡Dale, po! ¡Asa va el patito Juan! ¡Y, chau! Bueno, por lo menos ya he llegado aquí ¿Dónde está? A ver... ¡Uy, qué piso era! ¡Qué piso era! ¡Ay, qué piso era! ¿Por qué siempre me odio qué piso era? Bueno, a ver, tiene tres pisos más. Vamos a probar. Para que lo pongan a la pisa aquí entre las piernas. Ahí está. A ver. ¿Quién es? ¡Pisa! ¡No, he equivocado! ¿Aquí vive Don Ringo? ¿Don Ringo vive aquí? ¡No, he equivocado! A ver, si era el otro, che. ¿Hola? ¿Sí, Don Ringo? ¡No, he equivocado! ¿Y ese ruido? ¡Eh, chavo, nunca el pego! ¡Hola! ¿Hola, doña? ¿Qué quiere? ¿Aquí vive Don Ringo? ¡No, he equivocado! ¡Eh, chavo, ¿y dónde es Don Ringo? ¡Aquí tengo ahí una pisa de cuatro quesos para darle! Bueno, subí y dejá aquí. Yo le voy a buscar después. No, no, no. Tiene que bajar porque me tiene que pagar. ¡Ah, no, he equivocado entonces! Sí, no, chavo. ¡Ay, hay otro botón para... Ahí está. Y esta pisa también. ¡Don Ringo! ¡Don Ringo! ¡Perro, usted Don Ringo! ¡Perro, perro! ¡Pesita, pesita! ¡Eh, pesita, pesita! ¿Quiere pesita? ¿Quiere pesita? ¿Quiere pesita? Bueno, vení, págame. No, salí, salí, salí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, bienvenidos. Una vez más, soy yo. ¿Usted? ¡Tú, fui pestosa! Exactamente. Y hoy traemos nuevas alivianzas para que los chicos puedan participar desde su casa. Y con el porso acumulado que tenemos ahí a todas las bases ladrones de mi barrio. Exactamente. Todo eso está para que hoy todo se pueda llevar y ensuciar sus casas para que haya más cucarachas en su vivienda. ¡Querido, querido! Y por eso le queremos mandar un saludo a la especial cucaracha, a los tres, a Marcelo, a Ezequiel y a José. Los flores de cucarachas del canal. Bueno. Están gustando las ratas ellos, sí. Bueno, vamos a empezar con la libreza del día. ¡Eh! Dice así. A ver, a la respuesta le voy a dar una pista, chicos. Ustedes escuchen porque no quiero que escuchen pestoso. La respuesta es un animalito de cuatro patas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. ¡El guapalé, el guapalé! ¿Cuál? ¡El guapalé! ¡El guapalé! No, pará, que si no le he dicho nada todavía. ¡El chimpancé es peludo! No, pará. Dice así la divinanza. ¡Sí! Guau de noche, guau de día. Caso y ladro, ¿quién sería? ¡Un gato! ¡Ah! Pero salame, los gatos no ladran. ¡Ah, entonces un gato que ladra! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Es el perro! ¡Ah! ¡Uy, había un perro! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Se está acabando el programa? ¿Se está acabando el programa? ¿Qué? ¿Qué hermosa? ¡Se está examinando el programa! ¡Se ha acabado el programa! ¿Por qué? porque vamos a volver en el próximo programa con más el invitado ahí colado al que no se lo quiere tener en casa todos los saludamos aquí del programa bueno no te olvides de suscribirte a la campanita y no te olvides de disfrutar de los mejores y más disparatados vídeos clic acá en music y